Bueno, vamos a darle paso a nuestro querido compañero, el señor Luis Moro. Dale, nos vamos de Crespo Alto Verde, ¿le parece, Moro? De Crespo Alto Verde, Juan, así es. Y siguiendo con el tema deportivo, el Centro de Salud de Alto Verde, estuvimos ahí con la directora, precisamente la doctora Cecilia Fernández, se llama Demetrio Gómez, recién charlábamos, ¿por qué no? Turquito Ali, ¿no? ¿Por qué será? Ya, pero bueno, más allá de esta cuestión deportiva, lo central aquí en relación a Alto Verde y en relación a la salud de un barrio muy popular de la ciudad de Santa Fe, es que vamos a hablar de algo positivo, porque generalmente se habla del tema de salud sobre cuestiones que hacen a cuestiones negativas, reclamos, pero hay que destacar que se está trabajando muy bien en el Centro de Salud de Demetrio Gómez y se está trabajando particularmente bien con un programa de prevención del cáncer de útero. La provincia de Santa Fe duplicó los tratamientos preventivos en los últimos dos años. Hoy nos charlamos sobre este tema con la doctora Cecilia Fernández en Alto Verde. Estamos acá en el Demetrio Gómez, en el barrio Alto Verde. Yo soy la doctora Cecilia Fernández, hago medicina general y de familia. Hace tres años que estoy trabajando en este centro de salud y desde hace tres años, que si bien la práctica es general, una de nuestras actividades como equipo en realidad es el promocionar la realización de Papa Nicolau en la población. Este programa se viene hace años que se viene desarrollando desde la promoción que le ha dado sobre todo al doctor Daniel Rocco, que ha sido un pionero y quien ha puesto mucho énfasis en este trabajo. Es como que este programa se está llevando a cabo de una manera mejor, es decir, ha mejorado bastante. Y sobre todo también en esta última gestión con el desarrollo del laboratorio de anatomía patológica que trabaja en el hospital italiano, es como que también ha incentivado aún más a que trabajemos mejor en esto y que le demos realmente la importancia que tiene. Lo que hacemos en forma diaria acá, más allá de las campañas que hemos hecho o de los talleres que hemos dado en la comunidad y muchas veces también aprovechamos los talleres de educación sexual en las escuelas, es el trabajo diario en cuanto a la captación de mujeres que están en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, que tratamos de captarla tanto cuando vienen al control del niño o durante el embarazo o aquellas mujeres también que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión. Cuando vienen a hacerse controles por esta patología, consultamos a ver si ya se hizo algún Papa Nicolau previamente y si no es así empezamos el seguimiento. ¿Y cuál es la importancia para una población como la de Alto Verde de la existencia de este tipo de tratamientos preventivos? En realidad la importancia es para toda la comunidad en sí, ¿no? Pero acá en Alto Verde es un poco mayor, digamos, por las características de esta población. Este es un cáncer que se da, sobre todo, digamos que el mayor riesgo está en aquellas mujeres que se inician sexualmente a edades muy tempranas o que tienen a lo largo de su vida varias parejas sexuales y también el bajo nivel socioeconómico, los tres serían factores importantísimos para desarrollar este tipo de patología y bueno, en esta comunidad es lo que más frecuentemente se ve, el inicio precoz de las relaciones, la multiparidad en cuanto a pareja y bueno, y el bajo nivel, y también el bajo nivel educacional es un factor que también interviene. Realmente un tema trascendente es el tema de la salud en Alto Verde particularmente y hablando del tema salud, siguiendo con el tema sanitario y en relación a lo que decía Héctor Galeano hoy al principio del programa hay que decir que la provincia también duplicó las intervenciones cardiovasculares en los últimos dos años, también últimamente el Ministerio de Salud de la Nación habilitó al Hospital Orlando Alacia para realizar intervenciones en menores de edad precisamente, podés encontrar el desarrollo de este tema en Santa Fe Produce Periodismo para el Desarrollo estuvimos desarrollando este tema de las intervenciones cardiovasculares